Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Retomamos un poco la temática, los punteos de la sesión anterior y en este encuentro definimos poder trabajar sobre documentos específicos y concretos respecto a, en principio, un estado de situación de cada uno de los organismos y de trabajo que se está llevando adelante para poder hacer una guía concreta, escrita, sobre procesos de intervención compartida y conjunta teniendo en cuenta que nuestros sujetos de la intervención son los mismos en inieses, adolescencias, familias, en ámbitos comunitarios, en ámbitos institucionales. Trabajamos sobre un eje específico respecto también a la discapacidad por algunas demandas que venían habiendo en la provincia. Nos acompañó también la subsecretaria de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo. Estamos trabajando sobre unos informes que se elaboraron respecto a la situación de adolescentes en la provincia y sobre adolescentes en el marco de las aprehensiones también y se está dando una discusión sobre un posicionamiento respecto al proyecto de ley presentado a nivel nacional que si bien todavía no se discutió, hay ahí un posicionamiento de todas las organizaciones y los organismos que trabajamos con inieses y adolescencias, así que ese también ha sido uno de los ejes de trabajo. Y ahí, en ese sentido, la prevención es competencia y potestad de todo el sistema de protección. Y un poco lo que se viene delineando, y probablemente tengamos varios posicionamientos escritos respecto de eso, es que hay que poder avanzar en las intervenciones en el territorio, en lo comunitario, salir de las instituciones, de la oficina. Las funciones indelegables de la Secretaría es la intervención cuando ya hay derechos vulnerados. Y ahí nosotros tenemos que agilizar nuestras intervenciones, porque la prevención para la CNAF hoy es llegar en lo inmediato cuando hay alguna situación, algún derecho vulnerado, y un poco en ese sentido es donde vamos a profundizar nuestro trabajo. Por supuesto, con un proceso de trabajo en términos de prevención en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, con los municipios, con las organizaciones sociales, con dispositivos de salud, bueno, todos deben abonar a eso. Así que es una de las líneas importantes que siempre atraviesan todas las temáticas.